auspicia cultura rec librería ferrovía un refugio para los que aman los libros esta tarde en cultura rec nos vamos a dar un gusto vamos a hablar con una talentosa ilustradora y escritora de nuestro país que acaba de publicar un libro bellísimo que se llama los mocos de la furia y que es un libro que cuenta con la particularidad de que el texto que ella tuvo que trabajar en la ilustración y con el cual dialogó artísticamente es de la admiradísima escritora liliana bodoc que lamentablemente perdimos hace hace un tiempo pero cuya obra está súper presente en la literatura argentina y en y por estos lares porque había nacido también en la provincia de santa fe ella liliana y nos visitó muchísimas veces se llama maría bernique y está en línea cómo va maría buenas tardes buenas tardes luciano todo bien con lluvia con lluvia ya con un calor tremendo por acá bueno vamos vamos a charlar un ratito de esta nueva obra que acaba de salir de que está editada hace muy poquito muy poquito tiempo ya están las librerías y que te tocó como desafío y como como algo que me imagino que te seducía muchísimo trabajar un texto de y liliana bodoc contame la historia de este libro mira no sé si la historia general es que esto fue en realidad una conferencia que dio lilly para inaugurar creo que era filba 2017 la editorial estuvo esa vez la escuchó y quedó absolutamente conmovida en realidad el libro no es toda la conferencia sino que se sacó una parte tomó la del relato de cuando era de cuando era chica y y lo convirtió en libro una vez que me convocó este la colección se llama cosas que nunca olvidé y y empieza con este libro esta colección con con laura levi que no habíamos trabajado nunca juntas con lilly yo tampoco había trabajado aunque nos lo habíamos prometido cuando nos conocimos así que fue todo todo estreno estreno en siglo 21 estreno con laura como editora y con lilly aunque ya no esté claro el texto de esa de lo que fue esa conferencia es maravilloso bueno lilly era muy cautivante en sus en sus ponencias públicas además de lo que era como como escritora te quedabas mirándola y siempre te dejaba un un mensaje muy contundente y además lo lo hacía con una belleza extraordinaria obviamente por ese donde la palabra que tenía y pero además un carisma especial eso te va a decir un carisma una un pensamiento una coherencia muy potente una tipa querida por todo el mundo imposible no quererla y te digo cuando yo yo no había leído esa ponencia cuando laura me dio este texto para leer en su oficina quedé hipersacudida y dije al diablo este esto es bravo es difícil pero lo quiero hacer lo quiero hacer porque es es totalmente coherente con lo que yo conocí de lilly no la conocí mucho en realidad fue un encuentro que volvíamos de virrey del pino con nos traía graciela de vuelta y nos hablamos todo y ya ahí quedaba quedé con las ganas de que pudiésemos hacer algo claro claro me imagino y contame para vos como ilustradora cuando te llega ese ese texto ya con una previa edición de la de la editora que 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 desafío significaba ponerle imágenes y empezar a dialogar artísticamente y construir y terminar por supuesto de construir la obra mira difícil fue dificilísimo en realidad laura me dio libertad total fuera de lo que me dio fue una cantidad de páginas el formato del libro y a partir de ahí que hiciera la propuesta que que surgiera y por primera vez me pasó algo distinto o sea siempre me pasa con cada libro cada texto mejor dicho que me aparecen con las primeras lecturas imágenes formas de contar lo mío en general es trabajar con dobles páginas ilustradas con mucho aire y acá me pasó algo que para mí era sorprendente que necesitaba muchísimas más imágenes de las que podía resolver en dobles páginas hay tiempos de la narración que yo sentía que tenía que contar en cuadros en secuencias con otro ritmo espacios en los que sentía que me detenía que me tenía que detener y otros en los que sentí que me tenía que retirar donde la palabra tiene una potencia tan atroz que no había imagen ni rayita que pudiese acompañar eso porque porque tenía que estar solo sin sin nada eso lo pasa dentro de del final del libro que también cosas que yo no quería mostrar porque me parecía que eran mucho más potentes desde la palabra y que el lector pudiese imaginar no cuando cuando me pasa esto que digo hay necesito muchísimas más imágenes bueno reunión con laura tuvimos muchas muchas en el proceso este para decirle mira no sé qué imaginaba vos pero a mí me está pasando esto y le mostré mamarrachos de unas primeras páginas donde le mostró un poco lo que me pasaba le digo yo necesito mostrar unos tiempos que no están relatados porque siento que ayudan a darle más potencia al texto así que bueno me dio piedra libre y ahí me mandé así que también en eso siento que me estreno no porque porque el texto me proponía otra cosa claro claro que un desafío distinto un salto un salto nuevo artístico y está absolutamente en cuanto a la forma de narrar después en cuanto al color yo tiendo a trabajar con muy poco color y mi manera de usarlo suele ser para acentuar determinadas cosas donde quiero que al lector se le vaya el ojo no de las cosas que para mí son importantes y también en eso dije ay a ver si laura está imaginando un libro con color y a mí se me iba todo para el no color y bueno estuvo totalmente de acuerdo así que trabajé con enorme placer porque no muy acompañada con mucha libertad en todo lo que proponía en todo lo que proponía incluso en la manera de repartir el texto dentro del libro también coincidimos digamos la repartición de bueno qué va con qué cómo cuando cortamos un párrafo para arrancar con otro también fue charlada y acordada con enormes coincidencias así que fue placentero en ese sentido qué bueno trabajar así escuchar en estos tiempos un trabajo de estas características bueno obviamente en el trabajo editorial por ahí es más común o no no lo sé pero pero digo que qué lindo escucharte narrar como como un creador le va proponiendo cosas al editor y eso se va se va permitiendo ese juego digamos sí sí la verdad que sí este en general digamos por un lado está el editor cuando viene ya con una propuesta cuando hay colecciones donde todo está mucho más ajustado y hay menos posibilidades de proponer por lo menos en cuanto a la parte de diseño de repartir el texto y demás en general la repartición del texto sí porque tiene mucha importancia en el ritmo narrativo que se propone entonces ahí en general la mayor parte de los editores con los que he trabajado me dan piedra libre para que proponga pero hay colecciones que son mucho más ajustadas y entonces te dicen no acaba una ilustración en una página simple y punto entonces por ahí cuesta un poquito más pero no es el caso claro son como trabajos por ahí más por encargo a veces que pueden ser brillantes pero tienen unas pautas más establecidas digamos y en este caso bueno por lo que estás contando es realmente con la libertad que se construye una obra de arte cuando se aspira a que eso que ocurra sea único digamos tenga el sello pleno de en este caso el ilustrador sí sí y la verdad que es curioso yo siento que tiene tiene mi sello o sea me veo reflejada a pesar de que es una forma nueva para mí de narrar me siento totalmente reflejada en cómo lo trabajé y ni que hablar que con respecto al texto que de una dije sí dije no tengo la menor idea de cómo voy a hacer para ilustrar esto no tengo ni idea en ese momento no la tenía y era como un salto al vacío pero lo quería hacer sin duda lo quería hacer qué bueno qué bueno y pensaba también en estas épocas este tipo de libros que son ambiciosos desde lo estético digamos porque bueno obviamente tienen un costo de impresión que es mayor al de un libro de texto llamémosle a una novela más simple o a un cuento más simple que solo tiene textos la verdad que debe ser un sueño también poder plasmarlos en estos momentos tan duros mira el trabajo mi parte empezó en agosto y terminé en diciembre en el momento que arrancamos con esto de una pregunté va a ser un libro de tapa dura o tapa blanda porque eso modifica también y obviamente ya hace tiempo que cada vez que aparece la posibilidad de un nuevo libro cada vez más a pesar de que soy un amante de las tapas duras cada vez más pienso que tienen que ser de tapa blanda por el costo de una pienso en que sea algo a lo que se pueda acceder desde el bolsillo porque hemos tenido ya serios problemas con los papeles con conseguir papeles a un precio accesible entre comillas porque realmente ya no son accesibles no, no, ni la tinta ni el papel es accesible lamentablemente no es accesible nada, nada pero entonces pero la edición fue maravillosa o sea es un libro con lindo lomo con muy buena presentación excelente impresión así que el tema de que quede un bello libro a un costo que no sea descomunal coincidimos también desde la editorial y yo acompaño absolutamente hay cosas que en este momento se vuelven dificultosas y volviendo a los tiempos en ese momento en agosto digamos a mí me pareció digo wow este texto me parece alucinante y en diciembre dije y qué potente que salga ahora porque ideológicamente coincido obvio con todo lo que acarrea y bueno fue bastante fuerte que exista este libro y que es necesario me parece además tiene una imagen el texto yo todavía no lo pude tener en las manos al libro lo vi en imágenes pero bueno leyendo el texto de Liliana la imagen esa del cigarrillo decime si no es una metáfora de esta época exactamente o sea sí 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 de muchas y distintas épocas pero en este momento ese cigarrillo dice muchísimo de lo que muchos queremos decir queremos gritar muchas furias compartidas aparte yo pensé eso siento sí sin duda sin duda coincidimos yo pensaba en alguien como vos que trabaja con la ilustración y que muchas veces trabaja pensando en los niños en el lenguaje en cómo se les llega a los niños bueno estamos viendo toda una serie de discursos que van tan a contrapelo de todo lo que lo que imaginamos para las infancias que bueno que debe ser muy bravo también para un artista que tiene esa sensibilidad como la tuya gracias mira yo la verdad es que cuando pienso cuando trabajo en un libro no pienso en si es para las infancias o para las adultes es como estoy estoy diciendo algo yo y por ahí me escucha un chico chiquito o más grande o un adulto yo soy la misma hay algo que no cambia y que creo que cada edad la va a leer de una manera distinta pienso en la poesía que por ahí nosotros leemos y no todo está claro en un poema no todo se puede interpretar de una única manera para mí en cualquier texto y en este en particular habrá cosas que cada cada persona reciba en distintos momentos de distinta manera pero está diciendo lo que Lili quiso decir o sea Lili dijo mejor dicho más que quiso decir lo que Lili dijo y lo que yo digo entonces entonces creo que va para diversas este libro es para diversas edades no no absolutamente eso está clarísimo eso está clarísimo me refería por ahí cuando se trabaja algo pensado más en la infancia en este caso el de los mocos de la furia es un libro para todas las edades y bueno a mí me pasa obviamente yo soy un cuarentón ya que por ahí cuando cuando le compro algún libro a mi hijo y me encanta que las ilustraciones tengan una una calidad como es el caso de los que tienen tus libros y a veces obviamente que los compro también pensando en que los disfrute él y que los disfrute yo desde la desde desde la ilustración o desde el texto o desde ese juego y me enojo mucho por ahí cuando veo o cuando veo que por ahí algún libro que cae viste que los textos no son tan buenos vos decís ¿por qué? no, tal cual tal cual como que me enojo yo de grande ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿sabés? claro es que ¿cómo les llegan los libros a los pibes? a través de adultos claro o semia o adolescentes a través de nuestro propio goce es raro que uno regale algo que no le gusta entonces digo bueno está bueno eso y sobre todo hay literatura y literatura me refiero a libros donde no importa si es solo texto o texto o imagen que son geniales para compartir y no se puede compartir si no hay goce de por medio no sé yo tengo ese recuerdo de comprarles a mis hijos libros que a mí me encantaban entonces también me iba a encantar sentarme a compartir con ellos es la manera si no qué sé yo el laburo ese también lo hacen los bibliotecarios los buenos docentes donde no vas detrás de algo que ay esto porque es ñoño qué sé yo le va a gustar o porque es rosado cosas muy elementales te estoy diciendo pero obvio que seducir a un adulto es fantástico sirve para que le acerque los libros a los pibes sin dudas sin dudas María ha sido un placer esta charla te mandamos un abrazo y te felicitamos por este laburo y realmente es un es una caricia en este momento tan áspero del país y tan duro ver la publicación de este tipo de obras ay bueno muchas gracias a vos Luciano un placer un placer la charla gracias por la entrevista bueno estuvimos hablando un abrazo un abrazo enorme con María Bernique es la autora de Los Mocos de la Furia un libro que trabaja la ilustración y el diálogo con un texto de la admiradísima Liliana NevoDoc